Sí, que sí se le oye. Buenos días. ¿Ya están todos o todavía falta gente de llegar de estadística? Estamos en la reunión. 38 están, ¿no? Sí, sí, así les veo. Bien, pongamos presente, por favor, en nuestra auleta virtual. Última clase de química orgánica del año 2020, chicos, ¿sí, no? Sí, última clase. Ya nos vemos el próximo año, con o sin vacuna, pero nos veremos el próximo año. A ver, vamos a ver. Estaba pensando ya en su próximo laboratorio con los colorantes. Naturales, ¿no es cierto? Y quería ver si hacíamos una práctica de teñido de fibras, pero en la casa, ¿no? Pero en la casa, para que puedan. Estaba viendo una serie de videos aquí en el YouTube, para ver. Si es que nos encontramos algo, sí, interesantón. Ya, vamos a ponernos presentes. Ya está subida la presentación de teñidos aquí en recursos. Ustedes van aquí, acceso a los materiales del curso. Se le abre una ventanita emergente. Igualito que en cálculo de las personas que les enseñan lo mismo ayer, ¿no? Se le abre esta ventanita emergente. Y va aquí a presentaciones. Se encuentra la del 2021. Y encuentra aquí ya la presentación, ¿no? Teñido de fibras. Una breve introducción. Es un PDF. Ya para que lo puedan tener y disfrutar. Y vamos a la asistencia. Hoy es una clase, digamos, bastante rápida porque ya terminamos. Final de maquinitas. Detenir. Trabajo autónomo. Definición. Ya. Ok. Ya se están poniendo presentes. Excelente. Vamos a nuestra presentación. No les enviaron nada, ¿no? Aquí en orgánica. A ver. Hasta qué maquinita llegamos ayer. ¿Se acuerdan? Creo que hasta esta, ¿no? La overflow dieting. Sí. Hasta esta maquinita llegamos ayer. Según lo que yo recuerdo. Vale. Les voy a poner esto aquí. Eso. Déjenme poner la ventana esta acá. Ya. Ahí estamos, ¿no? Sí se ve mi escritorio. O sea, la presentación. ¿Sí se la ve? Sí, yo sí se la ve. Perfecto. Pues muy bien. Ya. Entonces, con la última maquinita de teñir que vimos el día de ayer, pues empezamos con máquinas en las cuales las fibras son estáticas y, pues, de licor también, digamos, es medio estático. Y las últimas maquinitas que fuimos viendo, ya se movía la tela también. Si ustedes recuerdan el día de ayer, fíjate, aquí nos marca el sentido en que se mueve la tela dentro de la maquinita y se va moviendo la tela, se va moviendo la tela y, pues, va tomando contacto con el licor. ¿De acuerdo? Todas estas maquinitas partían de la base que les habíamos mencionado de, ¿dónde estaba la máquina inicial? De esta de aquí, ¿no? De esta maquinita inicial en la que buscaba interacción fibra-licor. ¿De acuerdo? Las primeras, ya te digo, la fibra estaba estacionaria, pero conforme vamos avanzando en tecnología, pues, vamos llegando a esto, ¿no? De que la fibra también se mueve y va tomando contacto con licor. Pero esto, en el fondo, lo que va a ocasionar es que tengas, llamémosle así, menor tiempo para cada una de las fases, ¿no? Para cada una de las fases. ¿De acuerdo? Bien. Veamos cómo vamos avanzando en tecnología. Entonces, nos encontramos con estas maquinitas, iFrued Dialing, ¿sí? En el cual, si ustedes ven, esta parte que está ampliada aquí en la izquierda es el zoom de esta parte de aquí. O sea, si tú coges y haces un zoom de esta partecita de aquí, te vas a encontrar con esto. En el cual, aquí tienes el, en este libro en inglés, a la fibra le llaman good. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, tienes un contacto más íntimo, ¿no es cierto? Por aquí entraría licor a la maquinita, fíjate. Por aquí entra licor a la maquinita y se topa con una corriente de aire. Esto lo que hace es, pues, ayudar en la cinética de la difusión del licor en la fibra. Recuerda que tenías la primera fase, la parte cinética de la curva. Luego venía la fase de equilibrio y después viene, pues, la parte de fijación del tinte. ¿De acuerdo? En esta maquinita lo interesante es la entrada del aire. La entrada del aire, lo cual, pues, le va a dar como mayor, como que la fibra se va a ampliar más. O sea, la idea es, recuerda, de que el colorante vaya, se vaya difundiendo hacia la fibra. En la etapa de la cinética y en la etapa de equilibrio, pues, de que se complete, o sea, se replete la fibra dentro de esto, ¿no? Es interesante porque se va moviendo la fibra, la tela dentro de la maquinita, truco, 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 y no tienes, pues, una cama como tal de licor aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, el licor se arrastra desde las boquillas, se rocíe y se deposita sobre las mercancías. Aquí tienes, pues, el depósito se va depositando, el tinte, el colorante, pues, con la maquinita. Y esto se consigue, ya te digo, con el flujo del aire en esta parte de la boquilla. O sea, ya no es un procedimiento inmersivo total. O sea, ya no es como meter las telas en un vaso y que vaya difundiendo, sino, pues, digamos que se busca, pues, optimizar, si es que cabe esa palabra. ¿De acuerdo? Si dentro de esta línea, ¿no es cierto?, la fibra también ya es móvil dentro de esto. La fibra ya es móvil, ya no es una fibra estática como las anteriores. Y, pues, si ya tienes movimiento de fibra y tienes movimiento de licor que tiene el tinte, pues, mejoras el proceso de teñido. ¿Y esto cómo lo ves tú? ¿En el tiempo que tarda cada una de las fases? ¿O en la cantidad de material que puedes teñir por hora? ¿Sí? Entonces, dependerá de la maquinita. La maquinita, pues, vendrá diseñada por cantidad de tela, kilogramos de tela que puedes teñir por minuto. O también le utilizan mucho metros, metros de tela que se va teñiendo por minuto. ¿Sí? Recuerda también de que, pues, los cortes que estamos viendo de las maquinitas aquí en la presentación, pues, parece que es como un hilito nada más la tela, ¿no? Pero puedes tener anchuras de telas distintas, ¿no? Tres, cuatro, cinco y más metros. O sea, siempre piensa de que esto se va hacia atrás, ¿no? O sea, son máquinas, no son pequeñas, son máquinas bastante, bastante grandes, ¿no? Pero en todas ellas se van a cumplir las tres fases. La parte cinética, la de equilibrio y luego la de fijación del color, que es lo que habíamos hablado. ¿De acuerdo? Aquí tienes un digger, que es el nombre que se le ha dado a la máquina por el fabricante, ¿de acuerdo? No hay una traducción directa de lo que es digger, pero dialing es máquina digger para ser teñido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes ven es, fíjate cómo va entrando en estos rotores la fibra, cómo se va moviendo, ¿sí? Y, pues, va teniendo contacto. Aquí está, aquí tienes la fibra, ¿no es cierto, Book? Y va teniendo contacto con el licor y ya se almacena acá. Todo el exudado, llamémoslo así, pues, va cayendo, fíjate, de esto y se va a recoger aquí en este overflow, que se llama, ¿no es cierto? O sea, es que tienes más flujo, más flujo del líquido de teñido en esta maquinita, ¿no? Entonces, esta serie de rodillos que ustedes ven aquí, ¿sí? Pues, simplemente lo que van a ayudar es que la distribución del licor sobre la maquinita, que digo, la distribución del licor de teñido sobre la fibra, te rinda y te dé colores homogéneos, que era una de las principales cosas que había que cuidar, ¿no es cierto? O sea, no que una parte del tejido salga más teñido que otro y que tengas distintos matices o distintas saturaciones, sino más bien de que todo el tejido, pues, tenga una homogeneidad de la distribución del teñido sobre la tela. Entonces, se descubrió de que tener esto de los rodillos móviles, ¿sí? Pues, ayuda bastante para eso, ¿sí? Y, paulatinamente, las máquinas van avanzando desde los sistemas bache, en la cual el licor está adentro metido y la fibra está adentro metida, ¿no es cierto? La tela está adentro metida, hacia, pues, llevarles hacia las maquinitas que van teniendo rodillos, ¿sí? Y es ahí donde aparece el nombre del padding process. Tampoco encontré una traducción apropiada en mi gusto para padding process, o sea, el proceso del padding, en el cual, pues, tienes distintos rollos que van moviendo la tela, ¿no es cierto? Y en función de la presión que se ejerce entre cada uno de los rollos, que en la parte industrial, ¿cómo regulas la presión que hay entre los rollos? Es por la distancia que existe entre ellos, ¿no? Es por la distancia que existe entre ellos. Entonces, se va viendo de que puedes procesar más cantidad de tela por unidad de tiempo. Puedes invertir menos cantidad de licor, es decir, las relaciones licor-tela van a bajar. Recuerda que los primeros ejemplos que te colocaba el día de ayer, se hablaba de relaciones de licor de 1 a 25, de 1 a 15, de 1 a 10, de 1 a 20. Entonces, eso es bastante, ¿no? O sea, imagínate una unidad de tela por 25 unidades de licor. O sea, es mucho para tener tanto líquido ahí metido. Aquí se te deben juntar ideas. Y es algo que ya estábamos hablando un poco en cálculos básicos. La energía es cara y mover el sistema, ese famoso trabajo, el flow work, el trabajo de flujo y el shaft work, que es ese trabajo que se realiza para mover propiamente el sistema, esa energía que se está entregando y entregar esa cantidad de energía es cara. Entonces, si tú vas viendo la evolución de las maquinitas, todas van a caer ya dentro de lo que tienen rodillos. Y entonces van a hacer trabajo sobre el eje. Pero eso es mucho más efectivo en cantidad de tela que yo voy a procesar, cantidad de licor que yo debo mover para pintar la tela, homogeneidad que se lleven los colores y etcétera, ¿sí? Entonces, como tú ves aquí en el grafiquito, se hace una comparación, ¿no es cierto?, de la presión de squeeze, o sea, la presión con la cual aplastan los rodillos a la tela. O sea, acuérdate de que la tela va a estar húmeda, hay temperatura ahí que necesitas para la tela, etcétera, ¿verdad? Versus un porcentaje de atrapar el licor dentro de la tela, ¿no? Entonces, fíjate, y aquí tienes, pues, fíjate la unidad, metros por minuto de tela que estás pintando, ¿no? O sea, ¿cuántos metros por minuto de tela puedes pintar? ¿Recuerdas que te decía que ya conforme van cambiando las designaciones de las máquinas, ya no te hablan de kilogramos de fibra por kilogramos de licor, sino lo que te van a hablar es cuántos metros logro yo sacar de tela por unidad del tiempo, ¿sí, no? Entonces, fíjate, si va aumentando mucho la presión entre los rodillos, ¿verdad?, pues, el porcentaje de atrapamiento o de captura del licor detenido es inferior, ¿no? Y se ve claramente porque las curvas son descendentes, menos presión, más agarre del licor en la fibra, más presión, menos absorción. Entonces, claro, dependerá de la fibra que estás pintando, dependerá del colorante que estás usando, ¿no es cierto?, para ver qué separación les das a los rodillos, porque el separar los rodillos mecánicamente, ¿no es cierto?, pues, si están muy juntos, más presión, si están más separados, menos presión. Y esto de la presión se va a traducir en el trabajo, ¿no es cierto?, no es igual mover dos rodillos que están muy, muy pegados entre sí a dos rodillos que están separados entre sí. Y es ahí donde viene, entra la energía, y es ahí donde entran los cálculos básicos y las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto se conoce como el padding process, y es como una parte muy interesante de ver de la evolución de las máquinas, ¿sí?, de que antes tenías que se movía la tela y tanta cosa en las cuatro primeras que vimos, y ahora vas viendo de qué la tela se va moviendo sobre los rodillos. Es más efectivo, definitivamente. De acuerdo, una de las mejoras, llamémoslo así, o de las innovaciones, llamémoslo así, del padding process, es del padding process con aire y con fluido de aire, ¿sí? El padding process with airflow. Como te decía, no encontré una traducción adecuada para padding, pero llamémoslo así, los rollitos, ¿no? Entonces, fíjate, ahora ya, fíjate cómo se mueve la tela, ¿no? Fíjate cómo se va moviendo la tela entre los rollitos, ¿sí? Y aquí tienes, pues, ya una cámara de fluido que es mucho más pequeña en comparación con lo que eran las otras máquinas. Entonces, mira, entra la fibra y se va moviendo, ¿no es cierto? Entonces, estos cojinetes que te pone aquí, ¿sí? Van a ser los sitios sobre los cuales se está moviendo la tela. Lo que le hemos llamado rodillos, posiblemente un ingeniero mecánico, si nos está escuchando, se empieza a coger la cabeza y dicen, esos ingenieros químicos no saben nada. Los cojinetes, pues, llamémoslo así, es un nombre mucho más adecuado para la parte de designar a los dobles. Entonces, cuando estás hablando con un ingeniero mecánico, imaginémonos en un futuro, estás en una empresa, y mejor utilizas la palabra cojinete, ¿no? Entonces, va a decir, oh, sí, qué bien, esta persona sí sabe. Pues, si le empiezas a decir rodillo, va a decir, pú, rodillo es para la masa de hacer pasteles en la casa. Mientras que en la parte industrial, pues, no, aquí rodillos no usamos, sino, pues, lo que utilizamos es cojinetes, ¿de acuerdo? Entonces... Estos cojinetes, ¿no es cierto? Fíjate que tienes aquí el aire inflado, y aquí es el movimiento de la tela. Entonces, así ya no tienes que mover mecánicamente los rodillos, como te enseñaba en la máquina anterior, sino más presión de aire, menos presión de aire, vas a tener más diámetro en el rodillo, por tanto, más presión entre ellos, y menos presión de aire, menos presión entre los rodillos, ¿de acuerdo? Y, pues, ya te digo, si quieres evaluar la parte energética del proceso, y, pues, ahí tienes ya otra corriente que está entrando, ¿qué presión de aire necesito yo poner en el rodillo para que me dé una determinada presión? ¿Por qué es lo que yo quiero tener presiones en los rodillos? Porque, de esa manera, pues, logro un mejor contacto entre líquido detenido, el licor detenido, y mi tela, y de esa manera yo obtengo más uniformidad en los colores que quiero yo pintar, ¿no? O sea, no es lógico tener telas de un mismo lote, llamémoslo así, de producción, que sean más oscuras que otras. Entonces, todo esto es lo que hacen las maquinitas, de que sea la distribución del color bastante uniforme, ¿vale? Entonces, estas son las maquinitas, llamémoslo así, en términos generales, para lo que son teñido de fibras, ¿sí? Donde serán estas etapas de la cinética, el equilibrio, y luego ya viene la parte final, que es, pues, el post-tratamiento. ¿Te acuerdas que te decía ayer esto del post-tratamiento? Desde los tres grandes bloques que tiene todo proceso productivo, pre-tratamiento, proceso como tal, y post-tratamiento, ¿sí? Muchos de los post-tratamientos, recordarás también que en la teoría nos decía de que debe haber secado de la fibra antes de hacer el post-tratamiento, ¿no? Porque todo esto se da en húmedo, ¿no? El licor se da en húmedo, ¿eh? Entonces, una de las fases interesantes es el secado de las fibras, ¿sí? Como ya parte del post-tratamiento. En esta parte, nosotros como ingenieros químicos, estudiamos a profundidad todo lo que son la cinética del secado. Cinética del secado es, fíjate, es estudiar cómo se comporta esta línea de aquí. Cómo se nos comporta esta línea de aquí, y obviamente en función del tiempo. Esto ya te digo, lo vas a empezar a estudiar tú cuando tomes cálculos básicos 1, transferencia de calor, y después ya vas a empezar a estudiar en operaciones unitarias, cuando llegues a eso, pues, todo lo que es la cinética del secado. Más o menos es entender, ya te doy una introducción ahora en química orgánica, de cómo cambia esta derivada del contenido de agua, fíjate, water content, contenido de agua, en función del tiempo. Es decir, cómo yo puedo describir matemáticamente esta curva. Por tanto, esta curva me va a dar a mí, ¿no es cierto?, y pues el tiempo que debe pasar la tela, si nos llevamos a la industria textil, que es lo que nos interesa ahora en química orgánica, por tanto tiempo debe pasar la tela en contacto con el aire, siempre el sentido de un secado tiene que ser en contraflujo. Es decir, si la tela está entrando por este sentido, ¿no es cierto?, entra por aquí y sale por acá, el flujo de tela, tela húmeda, tela seca, ¿sí?, el flujo del aire tendrá que ser a la inversa, ¿sí? Mira, el flujo del aire tendrá que ser a la inversa. Esto se llama contracorriente, ¿sí? Por un lado va la fibra, o el material que tú vayas a secar, y por otro lado va el aire caliente, ¿no es cierto?, entonces dependerá de la humedad del aire, la temperatura a la que tengas del aire, para ver cuánto tiempo debe tener contacto el material, el hacer secado con el aire, ¿vale? Entonces, esto ya te digo, son varias asignaturas que te vas a topar en tu camino, los ingenieros químicos podemos diseñar, o sea, todos los equipos que tú has visto hasta ahora, los podríamos diseñar nosotros, es decir, ¿a qué me refiero con diseño de los equipos?, decir a qué condiciones van a trabajar, es decir, temperatura, presión, pH de los equipos, ¿verdad?, y básicamente el tiempo, cuánto tiempo debe estar funcionando el equipo para que cumpla con su función, ¿sí? Eso es lo que hacemos los ingenieros químicos. En el tema de las máquinas estas de pintado original que te decía, pues necesitarás de un ingeniero mecánico, porque para entenderlo, ¿cierto?, cómo se van acoplando las piezas y tanta cosa. Si no estás en la vida profesional diseñando una máquina, pues lo que te vas a enfrentar es a operar la máquina, es decir, ponerse al frente de la máquina y decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y más allá de ver cómo funciona, pues estoy seguro que quienes opten por esta opción profesional en la industria textil dirán, pues bueno, a ver cómo les voy guiando a los trabajadores para que hagan un buen trabajo. Y es ahí donde estas teorías de las clases que vas recibiendo te van a ayudar. Entonces, tienes que acordarte de que hay que buscar un buen contacto fibra-licor. Si ya la máquina está construida, significa que eso ya ha sido probado. Tienes que ver la relación licor-fibra, la temperatura, qué tipo de colorante es, ahí viene la química orgánica, qué tipo de fibra es la que estás pintando, si necesito o no de un mordiente, si hay o no reacción química, y ahí empiezas a juntar todas las cosas, y lo pasas a la parte operativa. Bien, entonces dentro de las maquinitas estas de secado, pues ya te digo, no te preocupes, porque hay muchas materias, y aquí te las pongo, fenómenos del transporte, que te va a enseñar transferencia de cantidad de movimiento, ¿qué digo? Transferencia de cantidad de movimiento, te va a enseñar transferencia de calor, que es lo que se utiliza para el secado, incluso la transferencia de masa, porque hay que pasar agua desde la tela, en este caso, hasta el aire. Te va a cálculos básicos 2, para lo que es el balance de energía sobre el proceso, que se va a juntar con los fenómenos del transporte, y esto se va a sumar, bueno, cálculos básicos 1, porque se necesita hacer el balance de masa, para poder llegar a estos diseños, y todo esto termina en OP2, en OP1 o en OP2, no sé en qué asignatura, en la 1 o en la 2 estará. Entonces vas a juntar todos estos conocimientos, que vas tomando de cada una de las materias, y dices, ah, ya se ha secado, y ya te digo, ay, bueno, aquí me falta mi materia, química orgánica 2. Entonces fíjate, todo esto tienes tú que aprender, para poder pararte frente a una de estas máquinas, y decir, ándale, mira, esto ya más o menos tengo una idea de cómo funciona, no la parte operativa, o sea, no la parte procedimental de las manos, de abrir una llave aquí, abrir otra llave acá, porque eso lo adquieres, sin necesidad, de partirte estudiando, es decir, si te contratan en una de estas empresas, y eres el operador de la máquina, vas a aprender qué llave abrir, qué llave cerrar, cuánto tiempo funciona, por procedimiento, ¿de acuerdo? Pero internamente no tienes ni idea cómo funciona, en cambio tú, con la formación que vas recibiendo en la universidad, pues ya tienes una idea de más o menos cómo va funcionando, estos grafiquitos famosos, las famosas derivadas de aquí, mal daría yo en no poner a la gente que hace matemática, en la facultad, a los profesores de física que también te van enseñando, ¿no? Sumas todas estas materias, y ya vas teniendo criterio, y no solo, ya te digo aquí en industria textil, que algo tratamos de hacerlo en la química orgánica, ¿no es cierto? Si no, pues ya en todas las otras cosas, petróleo, alimentos, etcétera, etcétera, o sea, la formación que vas recibiendo, mi estimada estudiante, mi estimado estudiante, es buena, pero sácale provecho, no te dediques a pasar materias, sino dedícate a aprender materias, y luego, en tu misión, está ir juntando después las partes para tu desarrollo profesional, en fin, entonces ya te dio secado, vas a aprender en full materias, pero la idea es esto, ¿no? de que van en contracorriente, y pues, como, con qué velocidad, ¿no es cierto? vas disminuyendo el contenido de agua en tu fibra, en este caso de la industria textil. Bien, luego, recuérdate que en lo que es post-tratamiento, empezamos a tener, como ya estoy a la parte, pasamos la cinética, pasamos el equilibrio, y llegamos ya a la fase final, que es el post-tratamiento, en el cual ya tenemos que fijar el color, que el color se fije, será por reacciones químicas, será por temperatura, por vapor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparece esta primera maquinita, que es de bastante uso, ¿de acuerdo? Siempre vamos en orden, cuando vemos distintas maquinitas, vamos en orden de evolución de la tecnología. Entonces, claro, si ya descubrimos que en la fase inicial de tensión, en la parte de tensión como tal, pues nos va bien los rodillos, pues genial, pues pongamos más rodillos, y aquí tenemos una máquina, ya para fijar el color, con vapor, vaporizador continuo, ¿no? Entonces, fíjate, cómo entra aquí, por aquí, la tela, y va pasando por diferentes rodillos, esto debe ser como un, hangar grandote, donde están las, donde está esto, ¿no? Y dentro de esto, pues dosificas vapor, dosificas aire caliente, y pues ya tienes por acá la salida de tu tela, ¿no? Seca, y ya con el color fijo, dependiendo, ahí vienen ya las reacciones químicas, eso dependiendo del tipo de color que estés poniendo, dependiendo del tipo de fibra que estés poniendo, ¿de acuerdo? Otra maquinita para fijar color, les he puesto aquí, ¿sí? en la cual pues tienes reacciones de oxidación, en la cual ya tienes reacciones de oxidación, fíjate el transcurrir de la telita, ¿no es cierto? ¿Dónde está la entrada de la tela? Déjame ver, falsificación, ya, por aquí están, fíjate esto de aquí, ya vas a aprender tú en otra asignatura, uy no, control Z, déjame borrar esto, porque lo, lo, lo seleccioné mal, exacto, toda esta parte de aquí, de este gráfico, que te estoy encerrando aquí con rojo, ¿sí? Hay una materia que te va a enseñar, en, en la carrera, pues, ¿qué son todos estos símbolos? Esto se llama control automático, control automático, que te va a decir que es un LC, por ejemplo, esto es un level controller, es un controlador de nivel, entonces, aquí vas poniendo los químicos, ¿no es cierto? esto es como recipientes, uy caramba, estos recipientes vas poniendo aquí los químicos, y esto se va a dosificar, si tú ves estas líneas que van aquí, son tuberías, que se van a dosificar aquí, a los rodillos, y aquí tienes pues, la telita, que se debe estar moviendo, bueno, esto es un receptáculo de los químicos, ¿sí? La telita, ¿por dónde se mueve la telita? Debería, debería moverse, no nos marca aquí, ¿no es cierto? Por dónde se mueve la tela, fíjate, por dónde se nos mueve la fibra, sino simplemente nos está diciendo, las líneas de la oxidación, bueno, sí, aquí no está claro, cómo se mueve la tela en este esquema, pero bueno, tienes distintos recipientes, es decir, distintos químicos, que se van a agregar, estos rodillos indican, que por aquí viví la tela, pero la verdad chicos, no, no veo en el esquema, por dónde va, en fin, lo importante es que, fíjate, los tres químicos, o los cuatro químicos, o los dos químicos, dependiendo de lo que necesite, tu colorante y tu fibra, se deben dosificar, para tomar contacto, con nuestra, nuestra fibra, que ya está, teñida, ¿no es cierto?, con esto fijamos el color, porque si no, esa tela, ya una vez seca, si no hubo reacción química, ya sabes de que, el color se va a salir, definitivamente, ¿no?, entonces fíjate, también caemos en gráficos, de este estilo, ¿no?, también caemos en gráficos, de este estilo, en el cual nos dice, cuánto tiempo de fijación, necesitamos, qué temperatura, a qué temperatura vamos, ¿no es cierto?, y el porcentaje, de tener fijo, el color en tu tela, ¿no?, estos datos son datos, que los entiende el ingeniero, entonces dices, no, solo trabajó, 30 segundos, ingeniero, está bien, no, dices, bueno, 30 para arriba, bien, ¿no es cierto?, o 30 para abajo, imagínate 10, pues ya voy a tener, curvas, de no tanto, porcentaje de color, fijo, dentro de, entonces, como te decía, en control automático, vas a aprender a diseñar, todos estos bucles, de control, ¿no es cierto?,, cuando a través de la computadora, abrir o cerrar estas llaves, dependiendo de la cantidad de químico que tú quieres, ¿no es cierto?, ¿cuál es la señal que te dice, pues, a ver, abra o cierra la llave, qué sé yo, hay mucho líquido, o hay poco líquido, dentro de los frasquitos, esos control automáticos, eso lo diseñamos los ingenieros químicos, y lo ejecutan los ingenieros electrónicos, y eléctricos de las industrias, ¿de acuerdo?, este es el controlador, fíjate, este de aquí es el controlador, entonces, nosotros diseñamos esto, es decir, necesito para este proceso, tantos líquidos, tanto, qué controlador, necesito un indicador de temperatura, uno de presión, en este caso, por lo que veo, todo es por controles de niveles, si tú ves, ¿no?, el C es level control, y vas a aprender de la nomenclatura, te vas a sentar frente a la computadora, y hacer muchos gráficos, etc., este es control automático, ya casi al final de la formación, ¿vale?, esta es una maquinita para fijar color, por reacción química, por oxidación, depende del colorante, depende de la fibra, ya vamos a hacer más reacciones químicas de eso, pues para que no queden estas cosas ahí, ahí, colgadas, ¿no?, recuerda también que otra de las etapas de post tratamiento, es de lavado, es de lavado de la fibra, ¿no?, ¿cierto?, entonces, fíjate, aquí tienes entrada, de la fibra, y fíjate cómo se te va a repartir entre los rodillos, se va volviendo, se va volviendo, ¿sí?, ¿no es cierto?, pues, hay que lavarle, hay que lavarle de todos los químicos que ha recibido, que ha recibido la tela, por lo general se le utiliza agua nuevamente, y ahí vas a ver, pues, la cantidad de agua, y toda la parte ambiental, que eso se va a suceder, ¿no es cierto?, fíjate que aquí tienes distintas tinas, el paddler, tampoco encontré una traducción correcta para paddler, acuérdate del paid in process, pero tienes enjuague, en la tina B, en la tina C tienes oxidación, en la tina D, ¿no es cierto?, tienes lo que es enjabonado, ¿no es cierto?, y en la tina E tienes enjuague afinado, o sea, un solo equipo en el cual se te hace absolutamente todo, incluso este paddler puede ser del padding process que te decía, capaz que en este equipo, en esta primera parte, tienes el teñido como tal, sin ética, equilibrio, luego tienes lo que son los post tratamientos aquí, y los enjuagues, y ya sale acá al final tu tela ya lista para ser empacada, ¿no?, fíjate, ¿sí?, todo con rodillos, ¿por qué?, porque eso logra una mejor distribución de los químicos sobre los tejidos, ¿vale?, otra maquinita que me pareció interesante, fíjate, línea de vapor para almohadillas térmicas, ¿sí?, entonces déjame ver la dirección del flujo está así, ¿de acuerdo?, y aquí pues tienes las bobinas de hilo grandotas que se van moviendo, ¿vale?, aplicación con almohadilla de tinte, ah, mira, esto ya es prácticamente toda una línea de producción, ¿no?, 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 fíjate, aquí está diciendo que aquí estás aplicando el tinte, en esta parte de acá, luego tienes el secador, también el secado, eso me llamó la atención en las lecturas que hice para preparar su clase, es que no sólo tienes, ¿cómo es esto?, secado por aire en la industria textil, sino también tienes secado IR, el secado IR, pues es lo que es línea de secado infrarrojo, ¿sí?, es decir, con lámpara, y ya le secas, y puede ser que ahí también tengas reacciones, ¿no?, ¿cierto?, mira que acá en la sección B del dibujo, en esta parte de aquí, nos dice que tienes, pues, sección de tintura de tina, acuérdate que era BAT, PROCESS, tina, PROCESS, en tina, PROCESS, en BAT, y que es la contracción del BATCH, PROCESS, ¿no?, ya, mira, aplicación del almohadilla de los productos químicos, ah, mira, posiblemente esta parte que tú ves aquí, es la parte de este, de este gráfico de acá, fíjate que aquí está como empleado, y aquí está pues la instalación completa, y ya lo tienes, ¿no?, perfecto, y tenemos otra instalación que me, que me llamó mucho la atención, fíjate, una planta de vapor húmedo para teñir con tintes de tina, y ahí nos tienes, ¿no?, todo se va moviendo, el rollo, es decir, de esos cojinetes, ¿verdad?, pues, va muy bien, ¿no?, entonces, aquí en la parte A tienes aquí licor, fíjate, ahí se tiñe, va bajando, ¿no?, ¿cierto?, aquí le pones productos químicos, ¿sí?, la cocción, el tratamiento, y aquí pues en los post-tratamientos, ¿no?, y aquí está la fibra, la fibra en bruto, ¿no?, la fibra en bruto, por donde, por donde empieza todo, ¿sí?, ahí tienes, ya, ¿qué más?, y tengo aquí también ya otra, otra maquinita que me gustó muchísimo por estos, estos recipientes que están acá arriba, para poder agregar de forma continua, ¿no?, ¿cierto?, pues los productos químicos que necesitan para la fijación del color, ¿de acuerdo?, teñido por lotes con almohadilla fría, almohadilla, podrías pensar que es ese rodillo, es ese cojinete, ¿no?, entonces, claro, ayer te mencionaba también de que puedes tener procesos en caliente como procesos en frío, la diferencia fundamental pues viene en tema energético, ¿no?, y pues las disposiciones, tú me dirás, ¿en qué planta es mejor esta, esta o esta o esta que usted tiene acá?, pues aquí dependerá mucho del fabricante, ¿de acuerdo?, del fabricante y del diseño de la planta, ¿vale?, entonces, si es que te ves alguna vez abocado a un proceso de decisión, a ver qué planta compramos o cómo mejoramos la planta, pues te puedo decir que bibliográficamente quienes llevan el liderazgo en lo que es la industria textil, pues son industrias alemanas, son industrias alemanas de distintas regiones de ese país, los que mejores diseños han hecho de esta parte de industria textil, ¿de acuerdo?, pues, ¿pero qué es lo que te va a preocupar a ti?, digamos que en el futuro, cuando estás tú en la empresa o es tu emprendimiento, yo qué sé, tienes que decidir, ¿no?, ¿cierto?, la compra de una máquina, primerito, primerito, antes de hacer nada, tienes que hacerte los balances de energía, ¿por qué?, porque la energía es cara, así de sencillo, ¿no?, entonces, mientras de mejor forma se pueda utilizar, reutilizar y reutilizar y transferir la energía en tu proceso, pues va a ser un proceso que mejor te vaya a ti económicamente hablando, ¿sí?, entonces, claro, para eso tienes que juntar cálculos dos, más termo uno, más termo dos, en estas tres materias aprendes a hacer todos los balances de energía, para después ya pasar en grande y decir, a ver, quiero decidir la compra de una planta, ¿verdad?, pues, ¿en qué pienso?, sí, bueno, es interesante que esto me rinde 100 metros de tela por mi, un minuto ya, ok, pero muy bien, yo, ingeniero químico, hago los balances de energía, para ver cuánta energía le estoy metiendo yo ahí, ¿no es cierto?, la energía es cara, la energía es cara, llámese forma de vapor, la energía eléctrica, cómo recuperar la energía, bueno, etcétera, 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 yo te digo, para eso tenemos básicos dos, termo uno, termo dos, que te enseñamos, que te enseñamos todo esto, ¿de acuerdo?, ya está, fíjate, aquí termina esta, esta tercera presentación, no hay trabajo autónomo, todavía no, no está decidido, además estamos ya en la, en la, finalizando en 2020, imagino que los profesores estarán que, les mandan a hacer siete millones de cosas, pues, yo no les mando en orgánica, a hacer absolutamente nada, sino sigan con su, con su tarea de el colorante natural, guarden el colorante natural, les digo, hoy estábamos diseñando, estaba, no estábamos, estaba diseñando una práctica, bueno, de esto ya les cuento, entonces, les abro el espacio para preguntas, chicos, si es que tienen, alguna pregunta, de esta presentación, de el tejido, de los tejidos, ¿no?, déjame, ponerme aquí, y, al igual que hicimos ayer en básicos, porque a veces, son un poco, temerosos, de preguntar en cámara, les abro esta, mi intimete, dígame, Dennis Dayana. Inge, yo tenía una pregunta, con respecto a eso del secado IR, este, este secado solamente sirve para tintas, o también sirven para otro tipo de industrias, puede servir para otro tipo de industrias, sí, puede servir, por supuesto, pero, como es esto, ahí viene el balance, ¿no es cierto?, es decir, posiblemente para esto de los teñidos, el secado IR está bastante bueno, porque al hablar de IR, de luz infrarroja, son longitudes de onda, que van a incidir sobre el material, y pues eso le va a causar secado, ¿de acuerdo?, pero también le puede, le puede, causar, como es esto, reacciones químicas, entonces puede ser que, en el teñido de las fibras, esté recomendado el secado IR, porque además de secar, pues tienes una reacción química, que te ayuda a fijar el colorante sobre tu fibra, ¿de acuerdo?, en otras industrias, ya te digo, me llamó a mí la atención, ¿por qué?, porque no había, no había escuchado yo del secado IR en otras industrias, por eso cuando lo leí dije, guau, qué interesante esto, si, por ejemplo, todo lo que es la parte alimenticia, si es que hay que hacer secado ahí, todo es con flujo de aire, en circulación, en contracorriente, circulación forzada, todo es con flujo de aire, en lo que es, qué es lo que conozco, en lo que es industria alimenticia, en industria farmacéutica, que también conozco un poco, todo es con secado, con túneles de secado, en industria maderera es igual, en el petróleo, poco se seca, pero si es que se secaría algo en el petróleo, pues eso ya es más bien al natural, pero ya te digo, en esta parte del textil, me llamó la atención, pues dije, ah, mira, qué interesante esto de secado IR, no estoy, es que en otros ámbitos de la, de la ingeniería, también se lo utilice, ¿sí? Lo que yo he visto ya en líneas, son lámparas, pero no de IR, de luz infrarroja, sino de UV, pero ya es ya para desinfección en línea, pero es primera vez. Acabo de consultar y dice que, o sea, que se utiliza bastante para la fijación de tintas, como usted dice, Inge, pero dice que también hay una pequeña aplicación en esto de, de la industria del, de la, del papel para secar el periódico, algo así. Fíjate, es interesante lo que nos comentas, yo, yo la verdad no lo sabía, yo siempre que pensaba en el secado de lo que yo he visto ya en las empresas, es con aire, pero si mira, qué interesante esto, gracias por la, por la puerta, yo la verdad no lo sabía, sí, yo la verdad no lo sabía, y claro, en la parte de tintas, se justifica, ya te digo, además del secado, de las reacciones químicas para fijar el color sobre la fibra. Bien, gracias, Denise. Más preguntas, a ver, ¿quién está? Melanie, le veo aquí con la manito alzada. pero en el caso del UV o el IR, ¿tendría alguna consecuencia para la salud de las personas? Fíjate que, verás, en la, en lo que es el UV, ¿Cierto? Son longitudes de onda que tienen, que tienen distinta energía, tú sabes que mientras más chiquitita es la longitud de onda, más de energía tiene. Por ejemplo, para el agua residual, para las plantas de tratamiento biológico de aguas residuales, al final de la, de la línea de la planta de tratamiento, el agua pasa por lámparas UV. Entonces, con eso te aseguras, de que prácticamente no estás enviando microorganismos hacia afuera, ¿de acuerdo? Industrialmente te estoy hablando, esto funciona aquí en Quito, en la planta de tratamiento de aguas residuales en Quito, ¿vale? Entonces, listo, chao, microorganismos en el agua. Incluso hay ciertos filtros de agua que te venden para la casa, que funcionan con luz UV, ¿vale? Otra de las cosas que he visto yo que utilizan la luz UV, es en ciertos espacios antisépticos, ¿verdad? Ya veces laboratorios clínicos, laboratorios médicos, que dicen, con esto nosotros vamos a purificar o desinfectar el aire. Bien, aquí hay que tenerlo claro una cosa. Para que la acción de desinfección, que esto ya vamos a hablar también en la Orgánica 3, es cuando lleguemos a ese capítulo de los cuaternarios, para que se dé una buena desinfección necesitas un buen contacto del fluido que puede portar los microorganismos, los patógenos, con el agente de desinfección, que en este caso es la UV. Un buen tiempo de contacto. Entonces, si yo prendo la vámpara UV en la habitación, ¿no es cierto?, en el quirófano, tengo que dejarle pasar un buen tiempo para que una, y que el aire esté bien circulando dentro de este espacio, para que, pues, imagínate, en el aire, para que todo tenga contacto con la UV. ¿De acuerdo? La UV sabemos que sobre nosotros las personas, pues, no nos va bien. Es por eso que utilizamos protector solar cuando salimos fuera. Entonces, esto no nos va bien. Entonces, puede causar afectaciones sobre las personas, pero claro, por supuesto, especialmente lo que es piel, que a nuestros ojos ingrese, bueno, siempre ingresa, pero una más cantidad de esa radiación, pues, vas a tener problemas de los receptores de esos que hablábamos en la teoría del color, ¿no? En lo que es infrarrojo son menores longitudes de onda, pero también son energía. Recuerda de que más encima, o sea, más longitud de onda tienes lo que es la parte de microondas, ¿no es cierto?, que en la casa tenemos un horno de microondas, ¿no?, que ayuda a calentar. Bien, gracias. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Melany Dilliz, creo que lo tenía. Ah, no, Belén, Belén Anaís Sánchez. Buenos días, dije, una consulta. Con respecto a la serigrafía, ¿se le puede utilizar también en la industria o solo es una técnica así local? Eso es una excelente pregunta y te agradezco. Fíjate que cuando ya empecé a derivarme de esto de la, de los, además de moléculas, tratarles de dar otro, ya una aplicación medio industrial de esto del teñido, es otro capítulo completamente aparte, lo que es textil printing, o sea, ya la, la impresión, ¿no es cierto?, sobre, sobre otras fibras que no son ropa, y la serigrafía podría caer dentro de eso, incluso tienes la impresión sobre la tela, ¿no es cierto?, pero eso ya es otro capítulo, entonces, veamos si es que lo logro preparar para este semestre, no lo sé, porque es algo nuevo, es algo nuevo, es algo que no, no estaba, incluso esto no estaba muy, muy bien en el sílabo, en el sílabo está en las cuatro formas de, de teñir, pero yo dije, que dame, recuerdan esa clase, que les dije, ¿no es cierto?, que dame solo con esas dos hojas de doctora Stahl, quiero ver si es que exploro un poquito más, para darles algo más industrial, entonces, mi respuesta a tu pregunta es sí, pero ya es otro mundo, eso ya tenemos que verle, qué química está por detrás, ya me voy a, veamos, veamos cómo me va, si logro preparar esa clase, pues también se las, se las, se las pondré en consideración, ya, más preguntas, Denis, Diana, dígame. Inge, este, de las máquinas que nos presentó, ¿alguna ayuda a minorar el impacto ambiental?, es decir, con esto de producir los lodos, ¿alguna ayuda en eso? La que menos, la que menos relación fibra-licor utilice, pero no, más bien, la reducción del impacto está en todo el proceso, no solo en la máquina, porque, indiscutiblemente, en lo que es tenido de fibras, vas a necesitar, el pigmento, que digo, el colorante, disuelto o no disuelto, en un medio, y eso va a ser agua, preferentemente va a ser agua, vas a necesitar, como es esto, etapas de lavado, y vas a necesitar, etapas de fijación del color, y para fijar el color, eso es químico, sin miedo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, y todo eso, como tú hemos visto, se hace en húmedo, se hace en húmedo, y pues, tiene que eso escurrir, ¿verdad? Y pues, va a terminar en la planta de tratamiento, de la empresa, entonces, recuerda de que pasa el proceso, y entras a lo que es planta de tratamiento, de las plantas de tratamiento, es lo que se trata de, limpiar al máximo posible el agua, y van quedando los lodos, ¿sí? Y es ahí donde, está el camino, yo pienso totalmente abierto, para seguir investigando, de buscarle, cómo esos lodos, causan menos impacto, en el ambiente, ¿sí? Hay que tener clarísimo eso, o sea, toda actividad industrial, humana, va a tener un impacto, sobre el ambiente, lo que hay que tratar, es que, ese impacto, sea el menor posible, y pues, y eso le va a causar, sostenibilidad al proceso, ¿no? O sea, eso definitivamente, le va a causar, sostenibilidad al proceso, ¿sí? De las cosas más contaminantes que hay, según lo que dicen, porque tampoco lo he estudiado, muy a profundidad, esta parte, la parte minera, con una gran afectación, a las fuentes de agua, pero, según los expertos de minería, con un adecuado manejo del proceso, pues, tendrás una afectación, inferior al 5%, ¿no? Hay que ver, en lo que es industria textil, ¿verdad? ¿Qué afectación tiene al final? Hay proyectos de investigación, les mencioné el proyecto de la doctora Carolina, que es tomar esos lodos de las textileras, y transformarles en catalizadores, pero, como ya les digo, en mi entender, esto es un mundo que todavía se puede seguir caminando, ¿no? y darle un mejor impacto, ¿sí? Evidentemente, la tecnología de la máquina, va a influir directamente, ¿no es cierto?, sobre el impacto que está caos, y sobre la energía que está gasto, no va a ser el mismo impacto, de una máquina del siglo XXI, tecnología más nueva, ¿no es cierto?, que una máquina de los años 40 del siglo pasado, en los años 40 del siglo pasado, pues, no nos importaba mucho, todo el impacto que se causaba, ahora ya le interesa, ¿no? Entonces, eso también es lo que tú tienes que evaluar, y para eso hay materias de la facultad, que es impacto ambiental, que te ayuda a evaluar todos esos impactos que tienes de las, de los procesos, de la industria, ¿no? Ya, alguien más le di que levantó la manito, pero después creo que se arrepintió, y ya la bajó, aquí en el menti no tengo ninguna pregunta, pues, ya está, de mi parte ya está chicos, con esto quería terminar orgánica, ya les digo, ah, eso quería enseñarles, yo decía, bueno, a ver, tenemos que pensar en una, en otro laboratorio para esta gente, algo que puedan hacer en casa, algo que puedan aplicar, en, como es esto, en la vida diaria, ¿no? Y, pues, recordé que en el año 2010, yo participé de el, de un congreso internacional de ingeniería química, aquí en el Ecuador, con sede en la ciudad de Loja, y yo daba mi charla de sobre biotecnología, y conocí a la, conocí a esta persona, a Luciana Marrone, que la estaba buscando Luciana, ¿no? Luciana es argentina, una gran persona, la verdad, es ingeniera química también ella, y, la verdad, Luciana se encarga de lo que son tintes naturales, sobre fibras, ¿vale? Entonces, dije, ¿qué estará haciendo Luciana? Le hicimos, entablamos buena amistad con ella, ella vive allá en Buenos Aires, donde hace todo lo suyo de lo que es extinción de fibras, claro, en ese entonces no me interesaba nada de esto, porque yo estaba, te digo, en el 2010, yo hacía mi charla sobre biotecnología, sobre micro risas, ella hacía su charla sobre la extinción de, de las naturales, y digo, oh, qué interesante los colorantes, o sea, no, no, no me suena nada, entablamos buena amistad, entonces le busqué el canal de YouTube, que recién lo ha abierto, porque veo que lo tiene, fíjate, hace cinco meses, claro, por eso tiene 400 suscriptores, aquí la tienen a Luciana ya con su hijo, que eso me dio mucha alegría, cuando nos compartió a los amigos, que ya nació su hijo, pero ella es muy famosa en Argentina, y en, y en, y en América Latina, por, ella es muy buena para hacer tinción de, de textiles con tintas naturales, y me encontré este, este video de YouTube, que le están escuchando a Luciana, de, de cómo esto, de, de cómo pintar con índigo, las fibras, ¿no? Entonces, sí, claro, la viene viendo, porque no hizo nada, se hace una, ella, ahí la tienen a Luciana, se hace una masterclass, a todo un grupo de señoras, de casi una, una hora y veinte, de, fíjate, de, de cómo teñir con el índigo, fibras naturales, ¿no? Entonces, mira, ahí está en los bad dialing, o sea, ahí tienen los, entonces estaba pensando, digo, ya vamos a ver si es que les organizo un, un laboratorio, cuidado, ahí la tienen a Luciana, aquí está el canal de ella, que ya les voy a poner ambos links en su, en el aula virtual, como de esto, ya les voy a organizar para el siguiente año, ¿no es cierto? Una, un laboratorio, en el cual, pues puedan ustedes, tinturar sus pelas, ahí, en casa, ¿de acuerdo? Así como les dice el laboratorio de extracción de colorantes naturales, pues armarles un laboratorio chévere, una experiencia chévere, para que usted pueda hacer sus propios tintes, ¿sí? le voy a escribir a Luciana por Navidad, le voy a sugerir a veces que quiere dar una masterclass aquí en la, en ingeniería química, desde allá, desde Argentina, veamos, ¿qué nos dice? Por lo pronto le sigo buscando a las personas que nos hagan la exposición para enero, como les decía, estoy estableciendo contacto con especialistas colombianos, con un especialista colombiano, y pues con dos profesionales nacionales, veamos, ¿qué sale? Ojalá consigamos masterclass de esto, de la, de, del teñido de fibras, ¿no? Bien, de mi parte ya está, chicos, de verdad, no, no tengo más, acá, sí, mira, dice, ¿por qué se dice que el colorante negro es peligroso para el ambiente? No había escuchado semejante cosa, te estoy sincero, ¿de acuerdo? Si me estás hablando del famoso colorante de la Coca-Cola, creo que también hablamos de esto en alguna clase, que incluso le dimos la molécula, y les decía, toda cosa que me genere, ¿cómo es esto? Radicales libres, está mal, para la parte de las células, que de eso también entiendo por la biotecnología, y entonces ya está, ¿de acuerdo? ¿Por qué el colorante negro es malo para el ambiente? Hay un parámetro que se llama el DQO y el DBO, la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, pues, mientras más demanda química de oxígeno y más demanda bioquímica de oxígeno tengas, pues el agua es más, digamos, más agresiva contra el medio ambiente. Entonces, dependiendo del colorante, claro está, si es que es de este color negro, ¿no es cierto? Puede ser que eso cause un aumento del DQO y un aumento de la DBO en esa agua, entonces, por tanto, será más especial de tratarla, ¿no? Eso básicamente te puedo decir por esto del colorante negro para el medio ambiente. Ya, entonces, como te decía yo, no tengo más, la verdad, me ha gustado estos giros que le voy dando a la química orgánica, está pleno, no solo es química, sino también ya le estoy poniendo algo más que les interesa a ustedes, es industrial, y trato de juntarlo con las otras materias, con cálculos, fenómenos, cosas que, no sé, como que te vayas entusiasmando más de la profesión. Bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No, pues nada, chicos, les deseo una feliz Navidad, que la pasen en familia, no se reúnan con mucha gente, por Dios, cuidémonos, ya el próximo año será distinto, ahora, pues, intenten festejar Navidad solo con las personas con las que viven, ¿no? Y al resto, pues, hagan videollamada. Cuídense mucho, por favor, y pues, les mando Feliz Navidad, y un lindo año, chicos, nos veremos en Orgánica, pues, la próxima, el próximo año. Igual, Inge, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, feliz Navidad, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Que les vaya bien bonito, ¿no? Se cuidan, adiós. Ah, nos vemos en cálculo en una horita, no a la una. Adiós, adiós. 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 Adiós.